Hola, soy Jaime Chavira. Bienvenidos una vez más al módulo 2, Planeación y Presupuesto orientado a resultados. En esta ocasión abordaremos el tema central de la unidad 2, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus programas derivados. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el insumo fundamental para la elaboración, contenido y orientación de los diferentes programas y acciones de gobierno de la Administración Pública Federal. En congruencia con lo anterior, la Ley de Planeación especifica que todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones de gobierno deberán elaborarse en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo. De manera breve mencionaré que los programas sectoriales detallan los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo. Los programas institucionales son aquellos que elaboran las entidades paraestatales. Los programas regionales se refieren a las regiones consideradas como prioritarias o estratégicas. Y, finalmente, los programas especiales son aquellos que contemplan las prioridades para el desarrollo integral del país, fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, o bien las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. Es muy importante señalar que la elaboración y publicación del Plan Nacional de Desarrollo se concibe como un ejercicio participativo entre sociedad y gobierno, que plantea un conjunto de propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo potencial. De hecho, su proceso de planeación y elaboración está considerado en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Plan Nacional de Desarrollo constituye el parámetro o punto de referencia para dar seguimiento, contrastar y, en todo caso, evaluar las acciones realizadas con respecto a lo planeado inicialmente. La Planeación Nacional queda definida como un proceso que implica la articulación de las acciones y recursos necesarios para la operación de planes y propuestas de trabajo específicas que conduzcan a la obtención de resultados particulares y, con ello, a la transformación de la realidad del país. Pero, ¿quiénes son los actores de este proceso? Pues bien, en la Ley de Planeación se especifica que es el Ejecutivo Federal el responsable de conducir la Planeación Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es necesario resaltar que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se consideran también las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los Estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesadas, así como la perspectiva de género. En el caso particular del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se llevó a cabo un proceso de consulta que contó con una amplia participación de la sociedad civil y de grupos interesados. Es importante reconocer que, con los acuerdos que los órdenes federal y estatal establecen a través de los convenios de colaboración, los gobiernos estatales y municipales se adhieren a los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, participan en su cumplimiento y formulan sus propios planes y programas en el contexto de dicho plan. Ahora bien, con base en el diagnóstico presentado en el Plan Nacional de Desarrollo, quedaron definidos cinco grandes temas, fortaleza institucional, desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional. Para lograrlo, se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias transversales. Las metas nacionales son un México en paz, que asegure el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población. Un México incluyente, que garantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos y que disminuya las brechas de desigualdad, promoviendo la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. Un México con educación de calidad, para responder a un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Un México próspero, que promueve el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Un México con responsabilidad global, para ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad, reafirmando el compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento e inversión al país. Como complemento, las tres estrategias transversales son democratizar la productividad con políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional. Gobierno cercano y moderno, cuyas políticas de acciones incidan directamente en la calidad de vida de las personas, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales y que rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía. Perspectiva de género, ya que es fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por primera vez incluye indicadores claros, transparentes y objetivos que reflejan la situación del país en relación con los temas considerados como prioritarios. Estos indicadores permiten dar un seguimiento preciso, conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento. Todas las dependencias de entidades de la Administración Pública Federal deberán dar seguimiento con base en indicadores a los resultados de sus acciones en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas a su cargo e informarán al respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Confío en que esta presentación te permita reconocer la estructura, organización y propósitos generales del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados. Muchas gracias por tu participación. Recuerda que es muy importante que realices tus actividades de evaluación. Soy Jaime Chavira. Hasta pronto.